Hoy hablamos de la gestión de la incertidumbre, una propuesta de trabajo en el aula. Ya es sabido que nos enfrentamos a entornos complejos e inciertos que requieren el desarrollo de la resiliencia de los estudiantes. El Colegio Internacional St. Peter's School de Barcelona ha puesto en marcha un laboratorio de alfabetización de futuros para alumnos de secundaria. El laboratorio ofrece formación en pensamiento crítico y, sobre todo, en autogestión psicológica, tanto para los alumnos como para el equipo de profesores. Los colegios no pueden obviar las incertidumbres presentes en la vida de los estudiantes, porque la incertidumbre mal gestionada puede llegar a determinar su desarrollo emocional y su rendimiento académico.